Yo no estoy de acuerdo en que los hospitales pongan la vacuna. ¿Por qué? Yo preferiría que la ponga una cervecería. ¿Por qué? Porque vea, usted va a una vereda y no hay hospital, pero donde sea encuentra una pola. Oiga, pero no nos ríamos porque sí. Allá en la calera nada más está el puesto de salud. Hospital no tenemos. Y pola. Y estamos aquí mismo, la calera. ¿Y pola? Pola, claro.